Tenemos una pregunta, Vinicius, dice, ¿de dónde surge la crueldad humana? ¿Por qué es tan difícil organizarnos socialmente en armonía como hacen las células de nuestro cuerpo? ¿Es Kali-Yuga una realidad inevitable? Hablando ahora como histórico, yo diría que el problema, sí, una falta de conocimiento. Por ejemplo, hemos visto a través de la historia del medio rival y hasta recientemente, que cuando la religión en Occidente, cuando podía torturar y masacrar, lo hacía. Cuando podía. Y las iglesias pararon de matar y masacrar porque simplemente ya no podían, porque perdieron control político. Y después, en el siglo XX, que es el siglo de las causas de las religiones seculares, de las religiones humanistas, y la matanza aumentó. Si vemos en la India, yo no soy indófilo así hoy en día, pero la verdad es que en la India podemos, y ahora llegamos al tema de hoy. En la India sí observamos una sociedad superior, y me refiero a la India antes de una contaminación enorme, invasiones crueles, asesinas, invasiones, si puedo ser honesto, de los musulmanes y después de los europeos cristianos. Entonces, si queremos entender la cultura védica, tenemos que estudiar la India pre-invasión musulmana, cuando todo cambió. Y ellos ya perdieron control, mismo cuando los musulmanes tenían control, siempre, porque la India, lo que hoy en día es una nación, era como Europa, muchos países diferentes. Entonces, había siempre países hindúes, mismo cuando los musulmanes controlaban muchos reinos. Y yo tuve que estudiar eso porque lo enseñé, enseñé la historia de la India en la Universidad de California, entonces, de Florida. Entonces, tuve que estudiarlo, y puedo decir que la India, bajo el control de su propia cultura védica, tenía un nivel moral, cultural, bien superior. Y sabemos eso, no solamente de, digamos, de indianos chauvinistas, sino de turistas de otros países. Por ejemplo, hay una, hubo una, como se dice en español, porque también tengo portugués en la cabeza, un peregrino de China, que se llamaba Fashian. Budista, entonces, él vino como peregrino a la India para visitar los lugares sagrados del budismo, porque Buda era de la India, o de Nepal, es un debate. Entonces, él describió, por ejemplo, para dar un ejemplo, comparando los sistemas feudales de la India y Europa, en ese entonces, que es más o menos el siglo, los años 600 o 500. Entonces, en Europa, por ejemplo, sabemos, vamos a decir en Inglaterra, sabemos que en ese periodo, digamos, del medioeval, en Inglaterra, había un sistema feudal, en que si no, si tú no fuiste un noble, tenías que trabajar en la tierra de un noble, y era ilegal salir. Tú no tenías libertad de salir, tú no tenías libertad de salir de la tierra. Si saliste, tu noble, que más o menos tú fuiste propiedad del noble, podía matarte. Y eso cambió en Inglaterra, únicamente en el siglo XIV, los años 1300, debido a, ¿cómo se dice en español? La plaga negra, ¿cómo se dice en español? Peste negra o peste bubónica. Pesca bubónica, pesca negra, sí. Porque tanta gente se murió, tanta gente se murió, que de repente el mercado quedó bajo el control de los trabajadores. Y los nobles tenían que, ¿cómo se dice? Subornarlos y mendigarlos, que por favor trabajen. Entonces, ahí se cambió el sistema, debido a la peste negra. Pero, en la India, Fashian dice que los trabajadores tenían plena libertad. Llegaban, salían cuando querían. Tenían plena libertad de quedar o no. Otra cosa, bajo el imperio Gupta, que no había castigo físico. Multas, pero no había castigo físico. Otro ejemplo, que nunca, nunca hubo agresión contra un no combatente. Por ejemplo, en la historia europea, la historia de China, básicamente la historia del mundo fuera de la India. Una técnica, un proceso demasiado común era de subyugar un país matando a todo el mundo. Queimando las ciudades, quemar una ciudad toda, o sea, violar a las mujeres, esclavizar o esclavizar y violar a las mujeres, matar a los hombres. Era, así se hacía, normal. Eso era totalmente normal. De masacrar poblaciones. Era normal. Mientras que en la India, Megastonis, Megastonis era un embajador griego a la India, más o menos hace 2300 años, que dice que en la India, cuando hay una guerra, todos los soldados, soldados son voluntarios, nadie es obligado a pelear, y que jamás se agride a un no combatente. Y él quedó así, chocado, viniendo de otra cultura. Por ejemplo, él dijo que hay una guerra, una batalla, y a un kilómetro hay un, como se dice, agricultor arrando sus tierras, tranquilo, ni quiere saber. Por ejemplo, si tú vas a un boxeo, no es que las personas que compran tickets que están ahí, ellos no están en peligro, que el boxeador va a saltar las cuerdas y empezar a atacar a la audiencia. Entonces, así mismo, entonces, la India, en muchos sentidos, había derechos animales. Si dicen todo imperio, que era el imperio gupta, no se mataba animales. No se pescaba. Una persona respetable no pescaba. Entonces, ese nivel, ese nivel de moralidad hacia los seres humanos, hacia los animales, es una cosa que no se ve en otras partes. Y hay mucho más que no puedo explicar todo ahora, pero es una cultura basada en la conciencia de Krishna. basada en los principios que estamos explicando. Entonces, no estamos pidiendo que ustedes sean, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? Ratos de laboratorio, ¿cómo se dice en español? Sí, sí, ratos de laboratorio. Conejillo de India. A conejillo de India, sí. No, no es que es así, que ustedes son las víctimas, vamos a experimentar. No. Es una cosa que funcionaba por siglos, por milenios. Por milenios. Libertad de religión. Libertad de expresión. Por ejemplo, cuando yo traducía Mahabharata, que es la historia antigua de la India, hace 5.000 años. Y lo que me sorprendió mucho, habiendo estudiado la historia de Europa, de otros lugares, de las Américas, es que en la India, en la cultura délica, un ciudadano podía criticar al rey. En Europa, o Japón, o China, o lo que sea, criticar al rey. Pero en la India, un ciudadano podía públicamente decir, el rey es un tonto. ¿Y cómo reaccionan los reyes? El rey consulta con sus ministros y dice que tenemos que tener más cuidado, si no, el pueblo nos va a echar. O sea, había libertad de expresión. Había libertad de religión completa. La historia es muy diferente. Había derechos animales. Había una conciencia ecológica muy avanzada. Solo para dar un ejemplo. Ahora sí estoy cumpliendo, ¿verdad, Panchali? Que no puedes pedir tu dinero de vuelta porque... Sí, porque yo recuerdo cuando yo escribía mi doctorado en Harvard, que yo tenía que leer un libro en tránscrito y muy interesante. Era del sur de la India, un grupo de devotos vaishnavas del sur de la India. Otra denominación, vamos a decir. Entonces, ese libro describía lo que se tenía que hacer para construir un templo. Un templo a Krishna o Vishnu, un templo a Dios. Y primero que hay que, ¿cómo se dice en español? Nivelar. Eso es español. Nivelar. Sí, es español. Increíble. Entonces, hay que nivelar, obviamente, el terreno antes de construir. Hasta hoy en día se hace. Entonces, no tenían tractores. Y por eso, para nivelar el terreno, usaban un arado. Y la palabra arar viene de sánscrito. Bueno, es otro... Entonces, tenían que arar el terreno y se hacía, o sea, un... Y obviamente, tenían que usar un arado nuevo, porque era la casa de Dios. Entonces, obviamente, entonces, para hacer un arado nuevo, tenían que cortar un árbol. Y ahora llegamos al punto interesante. O sea, no podían simplemente ir al bosque y cortar un árbol. No. Primero, la persona que iba a cortar el árbol para hacer un arado nuevo, para nivelar el terreno, para construir una casa de Dios. Esa persona tenía que dirigirse al árbol. Sabiendo que dentro del árbol hay un alma. Y que esa alma tiene el mismo derecho de vivir que yo. Y tenía que pedir perdón al árbol. Y rezar por el árbol que Krishna te bendiga. Que renazcas así, con un cuerpo muy favorable para tu progreso espiritual. Luego, la persona que iba a cortar el árbol tenía que dirigirse a toda la comunidad que dependía del árbol. Porque un árbol es, en el bosque, el centro de una comunidad bastante grande. Diferentes animales que se protegen así, subiendo el árbol. O que se alimentan pájaros. Como se dice, ardillas. O sea, hay muchos animales, insectos. Hay una comunidad enorme que depende del árbol por su vida. Sombra, cuando hay mucho calor. Y también el árbol, como se dice, tiene el agua. Porque cuando hay un árbol, cuando llueve, el agua se queda ahí. Porque hay sombra y el sol no evapora el agua. Y entonces, es por eso que cuando se cortan los árboles, a veces se producen desiertos. Como en la región nordeste de Brasil. Que se ha creado un desierto donde había un bosque. Entonces, también por agua. Y por muchos motivos. Entonces, uno tiene que pedir perdón, rezar, reconocer el daño. Pero por una causa superior. Entonces, puede decir, pero si es todo eso, ¿por qué construir el templo? Porque es el templo que inspira a la población de respetar a las otras criaturas. Vas a matar a la gallina, ¿cómo se llama? La ganza que dio el huevo de oro. Es justamente la religiosidad que convence y inspira a las personas a proteger a otras especies de vida. Y no tener una sociedad como la nuestra, demoníaca, que se cortan millones de árboles para producir pornografía, para explotar a las mujeres y volver a la gente loca. O para lo que se llama en inglés, junk mail, correo de, correo basura. Y entonces, obviamente, no puede haber una industria de cortar árboles por motivos egoístas. Asimismo, era una cultura superior. Yo creo que eso no es chauvinismo, sino que es un hecho objetivo. Que esa sabiduría produjo una cultura bien superior. Y basta estudiar la historia antigua del mundo para verificar todo eso. Entonces, eso es. Entonces, es solo con espiritualidad que se puede equilibrar la jerarquía con la igualdad. Porque, por ejemplo, hay una jerarquía que los padres y niños, cuando nace un bebé, no se puede decir el bebé. No, los padres no pueden decirle al bebé qué va a comer, porque tienen derechos iguales. Hay un profesor y un maestro. Si tú quieres aprender algo y no acepta al maestro, al enseñante, no vas a aprender. Hay jerarquías naturales y hay jerarquías corruptas y opresivas. Y hay que saber la diferencia. Y como se dice, no echar al bebé con el agua del baño. Entonces, para ese equilibrio de mantener jerarquías esenciales y que producen moralidad. Eliminar jerarquías que simplemente explotan, que abusan. Cómo respetar la igualdad de todo el mundo y al mismo tiempo tener el progreso que exige ciertas jerarquías legítimas. Entonces, eso es una ciencia que creo que fue mejor entendido. La mejor comprensión de ese equilibrio entre jerarquía e igualdad se encuentra en esa cultura médica. Eso, entonces.